2 saca la mano porque si no no se ve la luna acá haciendo ruidito acá con mi animalito de la luna mi mascota que la tiene mi abuela mi tía ojo la pantalla es como los perros la van a secar y van a ver cómo está conmigo chau te dejo la banca ¡Baneta! ¡Baneta! ¡Sí! ¡Ven acá! Bueno, traerlas y llamarlas. Acá está mi mascota.